Un hombre mató a su esposa y una vecina en el ensanche Luperón. Tenemos a nuestra compañera Claudia Rodríguez desde el lugar de los hechos con los detalles. Claudia, buenos días. Saludo, muchas gracias. Las víctimas fueron identificadas como María Xiomara Capellán, de 52 años de edad, y Jacqueline Méndez, de 39. El agresor fue identificado como Gilberto González Cruz, alias el secre, esposo de Méndez, y quien se encuentra prófugo. Versiones preliminares dan cuenta de que entre los tres se originó una discusión, porque supuestamente Gilberto sostenía una relación sexual con su hija de 15 años de edad, con quien huyó. El hombre mató en el acto a la vecina e hirió a su esposa. La esposa posteriormente fue trasladada al hospital doctor Francisco Mocoso Puello, donde también perdió la vida. O sea, ya está, tenemos lamentablemente un saldo de dos féminas ultimadas por el hombre que huyó luego de cometer los hechos. Y la información preliminar que tenemos es que se llevó una hija de 15 años que procreó con una de las víctimas, y que fue el motivo de la discusión con algunos rumores que circulaban. Que él mandó a buscar a la suegra, la amiga, la vecina, ¿verdad? Entonces, cuando ella vino, él vino, él tenía a los muchachos en el carro ahí, ¿entiendes?, para llevarlo para la escuela. Él fue a buscar el carro con los muchachos, dejó el carro ahí, abierto, con la puerta abierta, supuestamente, claro, porque me dice este muchacho ahí que vivía ahí, que él que, tú me entiendes, vio todo. Entonces, él subió, subió, pues la suegra llegó, y no sabemos qué fue lo que pasó de ahí, ya tú sabes qué fue lo que pasó. Yo soy vecino, vivía en la parte de atrás, vivo en la parte de atrás. ¿Cuál es la versión que tú manejas? ¿Por qué hubo la versión de los hechos? Según la versión de los vecinos, ellos tenían discusiones de hace tiempo, ya las golpeaban, desde hace años. ¿Qué originaba, quizás, de que ahora ocurrió algo? Se lo pasó en años. Capellán recibió un disparo en la cabeza y falleció en el acto, mientras que Mende falleció cuando recibía atenciones médicas en el hospital Luis Eduardo Aibar. Es todo lo que tengo desde el ensanche a Luperón. Ahora paso contigo al centro de noticias. Decir que sobre este caso nos acabamos de enterar, hace son unos momentos, de que este señor, este homicida, se suicidó, específicamente en un punto en la carretera del nordeste. Este señor se suicidó en un punto en la carretera del nordeste. Y otro caso que damos seguimiento, nos enteramos temprano en la mañana de hoy, de la muerte de una mujer a manos de su esposo en San Pedro de Macorís. Desde allá tenemos a nuestro compañero Miguel Ángel Natera con los detalles. Miguel Ángel, muy buenos días. Buenos días, Elisa. Tal y como apuntaba, una pareja de esposos fue encontrada muerta en el interior de una habitación de la que fuera su residencia, ubicada en la calle Francisco Arrichet, número 5 del barrio Los Maestros de esta ciudad. Hasta el momento solo se ha podido identificar al doctor Nicolás Fonder, quien es un médico estopedista muy reconocido en la región este. Mientras que la mujer no ha podido ser identificada y solo se ha dicho que es de nacionalidad cubana. Estos habrían bloqueado dos niños quienes se encontraban en un colegio de la ciudad al momento de la tragedia. Una fuente dijo hace unos momentos que la pareja se encuentra uno encima de la cama y otro al lado de la misma. Y un arma de fuego. En el lugar se encuentran en estos momentos miembros de los cuerpos investigativos, así como médicos legistas y procuradores adjuntos para los fines correspondientes. Y se informó que se está a la espera de la llegada de la policía científica desde Santo Domingo. Mientras que una gran cantidad de médicos, de hospitales, así como clínicas privadas, se encuentran en el lugar del hecho. Y hasta el momento se desconocen las causas que pudo conllevar a esta tragedia que ha enlutecido lo que es la sociedad petromatorizana. Se han subido algunos comentarios. Unos entienden que pudo haber sido el doctor quien hubiera cometido primero el asesinato y luego el suicidio. Y otros entienden que pudo haber sido la mujer la que ultimara a su esposo y luego se suicidara. Eso es todo lo que tengo por el momento. Regreso contigo a los estudios.